La Guardia Nacional de México es una institución de seguridad pública de carácter civil que funge como Policía Nacional en México. Como parte de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador fue creada en marzo del año 2019 para combatir la delincuencia organizada en el territorio mexicano. Este nuevo cuerpo policíaco está creciendo de manera muy rápida. A finales del año 2022, la Guardia Nacional contaba con una fuerza operativa de 128.000 elementos. Comparado con 98.000 elementos a finales del año 2020, para este año 2023 se espera que existan 141.000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo el territorio mexicano, así lo informó el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa de la Nación. Ante esto, el presidente de la República le está invirtiendo mucho dinero en la construcción de cuarteles por todo el territorio nacional. Actualmente, se llegó a 242 cuarteles concluidos durante la presente administración y 83 más están ya en proceso de construcción. Así lo ha informado el comandante de la institución, David Córdoba Campos, durante la conferencia matutina encabezada por el presidente de la República. Actualmente, el presidente de la República está equipando a la Guardia Nacional de México. Recientemente informó que se han adquirido 2.000 patrullas nuevas y de alta tecnología, equipadas para combatir la delincuencia en territorio nacional. Ante esto, se realizó la licitación pública para la adquisición de estos nuevos vehículos. Con un monto de 2.398, 880 millones de pesos, se han comprado 2.000 patrullas que serán distribuidas por todos los estados del país. Sí, también me voy a permitir informar, de acuerdo a su instrucción, el análisis sobre la adquisición de patrullas. Adelante, por favor. El pasado miércoles 21 de junio, relativos a la adquisición de patrullas. Por parte de la Guardia Nacional, se realizó una investigación de la licitación pública correspondiente a la adquisición de 2.000 patrullas en un proceso legal, administrativo, como se explica a continuación. La adquisición se realizó mediante la licitación pública, electrónica, electrónica, internacional, bajo la cobertura de los tratados que aquí se indican y denominada equipamiento y obra pública. Para contribuir a las operaciones del orden interior y seguridad nacional 2022, automóvil, tipo carro, radiopatrulla, CRP con equipo policial. Se adquirieron 2.000 vehículos de acuerdo a la convocatoria para ser entregados a más tardar el 29 de diciembre de 2023. Adelante. En este análisis, el proceso de contratación fueron cinco empresas, las competidoras, que presentaron las propuestas técnicas y económicas a través del sistema Compranet, que están aquí, están las compañías, las empresas participantes y resultó ganadora la empresa que ofertó las mejores condiciones al Estado en cuanto a precio y a cumplimiento de las condiciones de entrega. Es decir, que resultó ganadora, como este cuadro lo dice, la oferta más económica, lo que representó un ahorro de más de 300 millones de pesos, según se muestra en la tabla. Aquí están los licitantes participantes, la cantidad ofertada. En el primer caso fueron de 2.000 patrulla, esta finalmente, aunque participó, no presentó oferta y estas dos empresas presentaron 500 y 600 patrullas. Y aquí está la empresa que resultó ganadora y también la que enseguida tenía un precio mayor por 306 millones de pesos. Esta información relativa a este procedimiento, insisto, está disponible en la plataforma de Compranet y cualquiera puede acceder a este informe. Adelante. ¿En qué consistió el análisis de la adquisición de estas patrullas? Por parte de la Secretaría de la Función Pública, el órgano interno de control da acompañamiento preventivo en todas las etapas del procedimiento, el cual ha tenido los siguientes controles. No los voy a leer todos, pero decir que aquí están en la gráfica, fundamentalmente que se incluya en el programa anual de adquisiciones y servicios de la institución, que se hagan los análisis respectivos, que intervenga un testigo social para vigilar el procedimiento, que haya una revisión de la investigación de mercado, así como la revisión del comité de adquisiciones de todo el procedimiento para la licitación, también la emisión de la convocatoria que esté correcta en Compranet y que haya la junta de aclaraciones, así como las propuestas que tengan una buena revisión técnica, jurídica y administrativa por las áreas. Adelante, aquí están también pues el punto donde cuando ya se concluye la etapa y se considera cuáles son las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y oportunidad, se realiza el acto del fallo en el cual se adjudica el contrato a la empresa ganadora para las unidades a los que nos referimos por un monto de dos mil trescientos noventa y ocho millones ochocientos ochenta mil pesos. Toda la información de los procedimientos es pública, insisto, y se puede consultar en Compranet. Durante los procesos señalados no se recibió ninguna inconformidad. La función pública informa que posterior a los procedimientos sí se recibieron dos denuncias de una persona física ajena a las licitaciones y de una empresa no ganadora por sobrecostos, favoritismo y por restringir la libre competencia. Función pública informa que se atienden estas denuncias presentadas dentro de un proceso de investigación. En conclusión, la función pública anota el que dio acompañamiento preventivo a todo el proceso y no advirtió irregularidades que pudieran emitir el fallo. ¿En qué estamos ahora? La Guardia Nacional dice, ellos informan, que han recibido más del ochenta por ciento de los vehículos al mes de junio y se adelantó el calendario de entregas establecido en el contrato, lo cual significa que hoy en día estas radiopatrullas, por fortuna, ya se encuentran operando en las labores de seguridad en el territorio nacional. La recepción de las restantes, el 20 por ciento, está programado de aquí al mes de diciembre, como informábamos. Por nuestra parte, en el ánimo de la transparencia y rendición de cuentas y para que la ciudadanía tenga conocimiento de que acatamos su instrucción de erradicar la corrupción. Solamente nos permitimos informar que se hizo un análisis minucioso del contrato y se concluyó de que no existió irregularidad alguna en el proceso de contratación, ni mucho menos que se hayan adquirido con sobreprecio o bajo algún sistema monopólico. El presidente de México sigue trabajando por la seguridad de todos los mexicanos, aunque hay muchos que lo critican que no está haciendo nada al respecto. Pero con este tipo de acciones vemos claramente que sí está avanzando en estos temas. Pero usted tiene la última palabra, ¿qué piensa al respecto? Nos gustaría conocer su opinión, déjenos sus comentarios y no olvide en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!